y bueno, me salió ahí un error que no puedo resolver pero creo que ya sé por dónde viene me parece por el tema de los ID así que yo lo reviso un poco más y después si no lo logro resolver te aviso, te mando un mensaje por el chat perfecto al principio es bastante tedioso toda la configuración inicial del DMS no sé si a ustedes les pasó también pero al principio hay como que muchas cosas que pueden salir mal porque terminas configurando un montón de cosas que en verdad no te importan al principio por ejemplo no sé decir firewall o no sé cuáles son las IP a las cuales les doy acceso para mi base de datos y todas esas cosas de seguridad pero bueno una vez que ya dejamos como que el setup andando como que nos olvidamos ahí está bueno a ver si se acuerdan no solo lo que a ver como un pequeño repasito mejor lo que empezamos a ver desde el principio era como podíamos perdón no estoy compartiendo pantalla si logramos así no Me dejé el chat abierto por si quieran hacer alguna consulta. Y si no, me hablan por el micro negra. Yo les estaba contando, digamos que nosotros empezamos a ver lo que era manejo de la información, si se acuerdan, primero empezamos a trabajar con lo que era, en cierta forma, la manera más básica con la que podíamos trabajar con información, que era manejar un archivo. Previamente, eso es lo que nos habíamos centrado en esa introducción, en la nivelación, era hacer como un pequeño repasito de cuál era la estructura de datos que nos vivían para eso. Típicamente siempre usamos dos, que son las más usadas. Tenemos los diccionarios y tenemos los arrays. Eso en estas clases ya debería ser algo que manejen con total naturaleza y bastante rápido. Y después ya empezamos a ver cómo utilizar esa estructura de datos para, por ejemplo, agarrar información que esté en un archivo. Me la paso todo un array, itero sobre el array y consulto información. O modifico algo, o elimino algo, lo que sea. Después de eso, pasamos a ver cómo se podía manejar la información un poquito más, digamos, entre comillas, más pro, más profesional. Ahí, bueno, empezamos a meternos con todo el barro de Postgres, el DMS, hacer consulta con la base de datos, que es SQL. ¿Qué más vimos? Que existen distintos tipos de bases de datos. O sea, tenemos bases de datos relacionales, que son las que vimos nosotros, o en las que hicimos FOCO. Pero también tenemos bases de datos, no sé, no relacionales, bases de datos orientados a objetos, bases de datos orientados a grafos. Cada una tiene como que distintos propósitos, se usan para distintas cosas. Generalmente, y lo más simple y lo más rápido que puedan llegar a ver ustedes, si no sé, quieren hacer en una página web, o si se quieren dedicar a ciencia de datos, necesitan hacerle un, no sé, quieren hacer un producto para vender. Y lo más seguro que termina siendo, o bien utilizando una base de datos relacional, o bien una base de datos no relacional. Pero para propósitos más comunes, más comerciales, es eso lo que más se usa, ¿sí? Y después pasamos a ver esto. Espero que se acuerden que era la clase en la que habíamos hablado un poco de el manejo de información en la web. Habíamos empezado a hablar de esa división que podíamos ver en la arquitectura cliente-servidor de lo que es el frontend y lo que es el backend, ¿sí? Habíamos hablado de estos cuatro principios, más que nada. Frontend, backend, el protocolo HTTP y el protocolo HTTPS. ¿Se acuerdan un poquito de eso? Es lo último que vimos, así que espero que sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Para el que... El meme de Juan estaba clarísimo, con frontend y backend. Y HTTP y HTTPS es lo mismo, nada más que le agregan seguridad. Exactamente. HTTP, partimos de esa base y decimos que es como el protocolo, sí, el protocolo de mensajes que usamos para conectar esto con esto. El problema de esto es que es inseguro en el sentido de que puede pasar algo así. A ver si tengo una fotito que lo explique más lindo. El protocolo HTTP no va cifrado. En cambio, HTTPS, lo que agrega es a S, es una capa de encriptación que nos permite, una capa de seguridad que nos permite encriptar todos estos datos que viajan desde el cliente al servidor y viceversa. Entonces, un tercero, cuando quiera interceptar ese tráfico que está circulando en la red, no va a ser fácilmente leíble, no sé si leíble, o fácilmente entendible para el tercero, para el que quiera acceder a esa información. Y esto realmente es muy importante porque, por ejemplo, si en esta conexión de cliente al servidor está viajando información que realmente sea sensible, y realmente sea confidencial, bueno, ahí deberíamos en cierta forma tratar de cuidar al máximo esa, o proteger al máximo esa conexión, porque, no sé, por ejemplo, hago una compra, hago una compra yo cliente a, no sé, mercado libre, servidor. Y yo cuando voy a poner los datos en mi tarjeta de débito, tarjeta de crédito, un tercero intercepta, digamos, ese tráfico en la red, y, no sé, en cierta forma, como que descubre cuáles son los datos de mi tarjeta y después utiliza eso para, bueno, hacer lo que tenga que hacer. Y en ese caso es donde realmente yo les recomiendo ya que siempre busquen, siempre y cuando tengan que hacer, ya sea utilizar ustedes, vender ustedes un producto, una página web, lo que sea, o hacer compras a través de alguna página, que se aseguren que tengan este certificado de seguridad. Ustedes, por ejemplo, si están haciendo una página web y la quieren, el término es deployar, la quieren hostear en algún lado, hay muchas páginas para hostearla, cuando digo hostearla es que dejen de acceder a la página acá en localhost, sino que empiecen a acceder a la página en www.mypaginaweb, bla, 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 bla. Algunas páginas que ofrecen ese sistema de hosteo, también te venden otro producto, que es el comprar el certificado SSL, que es para que ustedes vean acá ese candadito, que nos dice que la conexión es segura. Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo un e-commerce, van a poder, en cierta forma, estar seguros de que están haciendo una página web que por lo menos les va a brindar esa protección adicional. Eso como repasito. ¿Se entendió hasta ahí de lo que veníamos viendo como para más o menos hacer un checkpoint? Bien, ahí me mandan un pulgarcito. Perfecto. Bueno, entonces, si estamos bien, podríamos pasar a la clase de hoy. Antes de empezar con el tema de la clase de hoy, les quería decir, como para un poco a nivel administrativo nomás, chicos, estamos más o menos a la mitad del curso, así que, nada, este curso es como la metodología de evaluación de este curso, es como el del curso pasado, nada más que acá no hay examen, o sea, no hay la posibilidad de que realicen un examen. La idea es que finalicen este curso haciendo un proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que estamos en la mitad del curso, vayan pensando qué proyecto podrían llegar a hacer que sea, en un principio, más grande. Bueno, no todo estudio en el curso de LITA, el curso básico, pero el curso básico de LITA era como hacer un proyectito. Bueno, ahora yo quiero que hagan un proyecto en serio, que yo vea que realmente escriben bastante código, hacen una buena documentación, integran, y esto es lo más importante, o lo que más quiero, me gustaría ver, integren las herramientas que venimos viendo a lo largo del curso, no necesariamente todas, sino ustedes elijan, no sé, ahora vamos a ver Flash. Bueno, digan, oh, mira, a mí me gustó Flash, yo quiero hacer algo con Flash. O las clases que vienen, vamos a ver Django. Bueno, a mí me gusta Django, quiero hacer algo con Django, o después vamos a ver Bots. Mira, a mí me gustan los Bots, o la idea de los Bots, voy a tratar de hacer algo que sea interesante para mostrar, y que nada, que me guste y me motive para que yo lo haga con ganas. Entonces, se los quería decir ahora a la mitad del curso, y capaz que se los voy repitiendo, que lo hace por medio, así, para que ustedes vayan haciendo algo que realmente les guste, y estén motivados haciéndolo ahí, y no tengan que hacer todas las oscuridades al final del curso. Y el tema, o sea, más allá de la herramienta que utilicen, el tema de lo que hagan es totalmente libre. O sea, no sé, a ver, justo acá lo estoy viendo en el chat a Analia, que creo que en los primos clases había comentado que a ella le gustaba ciencia de datos, y viene a Analia y dice, yo quiero hacer algo relacionado a ciencia de datos. Y capaz que, no sé, no lo integro con Flash, pero pueda hacer un Bot para esto, esto y esto, bienvenido sea, no hay problema. Siempre y cuando ustedes hagan algo que yo vea que realmente es un proyecto más grande, bien documentado, y que en cierta forma demuestre lo que vienen aprendiendo en el curso, está perfecto. También, va, la metodología, digamos, es que en la última clase, cada uno va a compartir pantalla, y no sé, en un lapso de diez minutitos, no somos tantos, pero creo que si vamos a llegar bien con ese tiempo, expliquen ustedes su proyecto y nos cuenten ustedes qué hicieron, nos maten el código, capaz que le hacemos una pregunta para ver qué realmente le hicieron ustedes, o qué realmente entienden la opción y no copian ni ponen el código de otro lado. Pero eso sería todo, digamos. No sé si tienen alguna duda, o quieren consultarlo en particular. Está muy bien, parece. Bueno, entonces, es individual el proyecto. Ah, buena pregunta. El proyecto lo pueden hacer, digamos, en grupos, no hay problema. Mejor si lo hacen en grupos. No mejor. Mejor en el sentido de que poner, si lo hacen en grupos, yo voy a poder, yo voy a pedir que me muestren su GitHub, o sea, yo voy a ver en GitHub, no sé, voy a entrar en los cómics de GitHub, y voy a ver cómo fueron participando. Tengo acá algo que está en grupo. No me tengo acá rápido, pero yo me metería, digamos, me metería acá en los cómics, y me pondría a ver, por ejemplo, qué hizo cada uno, cómo manejaron las ramas, si es que trabajaron con ramas, cómo fueron dividiendo en cierta forma el trabajo entre ustedes. Pero no, no hay problema que lo hagan en grupo. Obviamente, se va a esperar, digamos, de que tal vez la calidad o la exigencia para un proyecto que es de dos o tres personas, va a ser un poquitito más alta que para el que lo haga individual. Pero no, no hay problema, digamos. Si al fin y al cabo, después, no sé, si alguno empieza a trabajar esto, van a ver que todo el tiempo van a estar trabajando en equipo. Así que, bienvenido sea. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos bien? Buenísimo. Ah, y ya para, perdón que hoy esté pesado, pero para cerrar con estos anuncios parroquiales, estuve revisando, digamos, los trabajos prácticos. ¿Tienen algún ejemplo más o menos el nivel que podría tener el proyecto? No tengo acá a mano, pero voy a buscar y si quieren las clases que vienen, les muestro alguno para que, si quieren tener como guía. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, no sé, a mí me gusta mucho el desarrollo web, pero si yo tendría que hacer algo con las cosas que vemos, yo haría, no sé, yo haría una API que esté aplicada en cierto caso de uso y se vea realmente, por ejemplo, no sé, hago una API para un e-commerce. Bueno, entonces, en la API muestro que estoy usando distintos endpoints. No sé si se acuerdan los endpoints que son, pero ahora los vamos a ver. Igualmente. en donde no se pueda consultar los productos que hay en el e-commerce, pueda consultar los usuarios que hay en el e-commerce, pueda ver qué compró cada usuario, pueda ver esas cosas. Y todo eso conectado, obviamente, a una base de datos. Algo así sería como el nivel de dificultad. Obviamente va a variar, en cierta forma, el scope de proyecto a proyecto, porque tal vez el que tenga que hacer una API va a tener un nivel de dificultad y el que quiera hacer un bot va a tener otro nivel de dificultad. Pero más o menos yo aspiraba a que termine el curso con esos conocimientos de poder hacer algo, poder encargar un proyecto como que, entre comillas, con esa magnitud. No sé si se entiende. O si hay alguna otra duda. Por ahora no. Gracias por la pregunta, porque está bien. ¿Qué estaba diciendo? Que nada, que estaba viendo los trabajos prácticos. También, se los digo ahora a mitad del curso, traten de ir poniéndose al día con los prácticos para llegar al final del curso y yo poder decirle a Lita, los chicos y me presentaron todos los prácticos. Dos cositas que noté. En general, los que vi yo están bien, están bastante bien y me gusta mucho. Pero, generalmente, lo que más me gustó de lo que hicieron, más allá del código, porque a veces el código era cortito o tal vez era como cumplir lo que pedía y llegar a ti nomás, que está bien, pero bueno, si quieren hacer de más no hay problema, ¿no? Me gustó mucho la docu que muchos le hacen. Es decir, no sé, hace poco vi el de Lucas, no sé si está presente. Creo que no. Pero bueno, Lucas había hecho un proyecto en el que ponía, no sé, había hecho un parcer o algo así, si no me equivoco, capaz que estoy confundiendo proyectos, pero había hecho un parcer y él había explicado que él tenía una base de datos para estas cosas y lo quería usar para estas otras cosas. Entonces, haciendo eso, como que yo veo, digamos, que ustedes dicen, mira, yo sé usar esto, sé hacer esto, pero también sé, te estoy demostrando que lo podemos aplicar entre al lado y eso es como que lo mejor a lo que apunto, digamos, con el curso, que ustedes digan, mira, esta necesidad estaría bueno que se resuelva de esta manera, entonces, te lo demuestro, digamos. Eso por un lado, y por otro lado, vi varios proyectos que estaban bien, pero tenían el código o algo así. esto es lo que no va a esta clase, pero tenían el código o algo así, por ejemplo, print, bla, bla, acá otra cosa, acá otra cosa, supongo que esto es un for, hacían dos puntos, acá otra cosa, acá otra cosa, así como que, si lo ven, está feo, eso está desordenado, que es la diferencia entre eso y esto, que está todo bien indentado, hay espacio entre las cosas, que se yo, en esos casos, les recomiendo, para que ustedes no se tengan que poner a hacerlo todo a mano, busquen esto, un formater, se llama python formater, es simplemente instalar una extensión o agregarlo, para que automáticamente les formate el código de Python y quede mucho más prolijo, pero es esto, es una extensión y también una dependencia, le instalan, ustedes entran en la configuración de Python y le dicen, mira, yo quiero que vos me formatees el código con este estándar, en este caso, estoy usando black, pero hay varios, entonces, por ejemplo, cuando queden esos espacios, o cuando quede el código así, fíjate que es un diccionario y queda, mira, una línea, coma, otra línea, coma, otra línea, coma, otra línea, y todo desordenado, va a pasar a ustedes cuando le den guardar, esto automáticamente se va a convertir en esto, bien, les suelto el link de este tutorial, es súper fácil de entrar a dos cositas nomás, pero, la verdad, y para uno que lee el código de afuera, hace mucho la diferencia, y hasta para ustedes, digamos, les va a ser mucho más fácil organizarse y en cierta forma darle seguimiento a su código. Y la otra cosa que vi también en los TPs, es que traten, por favor, de ponerle los nombres más representativos que puedan a las variables. Traten de no hacer esto, por favor. igual a 10, y igual a Nicolás, es una tontera para algunos, pero yo vi varios prácticos que hacían esto y traten de corregirlo, por favor, de que no sé, si este X es algo que representa la edad, simplemente hacen esto y le ponen edad, ¿sí? Si esta Y es algo que representa el nombre, hagan así y pónganle el nombre. A veces es más difícil hasta pensar el nombre de la variable para que sea descriptivo y bla, bla, pero traten de usarlo. Y también acuérdense que el estándar que se usa cuando estamos escribiendo código en Python es SnackFace. Lo suelto en el chat. Es decir, no, también vi estos casos. Nombre y apellido. Vi eso, está mal. Vi que ponían así. Y apellido. También está mal. Traten de poner las cosas bien. En este caso, yo no haría una variable así, nombre y apellido, pero bueno, podría decir nombre y o nombre o directamente algo así, o sea, nombre completo. ¿Sí? Son tonteras, pero bueno, ya a este nivel que estamos esperando tener para el final del curso, estaría bueno que traten de evitar al máximo. Y ya, la última, última, para que dejen molestarlos, hay dos chicos, creo, que cuando me mandan el TP, me mandan el Ritmi, digamos, me mandan el archivo que es la documentación del trabajo práctico, pero nunca me mandan el código, o sea, yo nunca pude ver lo que hicieron, entonces, es como que leo algo que me dice, bueno, en este trabajo práctico me encargué de hacer esto, esto y esto. Y nunca hay un link que me muestre el repositorio, nunca hay algo que me diga, che, acá está el código, eso, por favor, traten de, los que hicieron eso, vayan de nuevo a editar la entrega y actualicen el link del repositorio si puedo ver el código y puedo corregir bien, pero bueno, eso serían todos los anuncios que tenía por toda la demora esta y ya arrancamos bien con la plaza. No sé si queda alguna duda o estamos para arrancar de una. Bueno, supongo que estamos, así que la rúmen. Bien. Todo ok. Bien, de 10, gracias. La clase de hoy vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son los frameworks de programación. Si vienen ustedes ya en la clase 5, como quisimos un pequeño spoiler de lo que eran porque yo les mostré esta imagen, ¿se acuerdan que habíamos visto esta imagen? A ver, me encargué. Esta. Decíamos que hay un montón de frameworks en librería en lo que es el mundo del frontend, también lo hay en el mundo del backend. Y yo les había como que mostrado un pequeño ejemplo de cómo hacer una pequeñísima página web con React, que es un framework de frontend. Bueno, nosotros en este curso que estamos trabajando con Python nos vamos a enfocar más que nada en frameworks de backend. El primero que vamos a trabajar es Flask. Flask en realidad es lo que se le llama un micro framework de trabajo y ya vamos a ir viendo por qué. Particularmente cuando yo les hablo de framework porque es una palabra como instalada, simplemente nos referimos a esto. Es como un conjunto de herramientas. Para entenderlo así fácil es un conjunto de herramientas que nos dan funcionalidades ya de manera predefinida. Si se fijan, que vayan como que entendiendo un poquito mejor. La clase pasada como que yo le había mostrado que corriendo este script levantaba un pequeño servidor. Ahora van a ver la comparación con Flask. Con Flask yo hago esto y levanto el servidor. En cambio con esto tengo que hacer todo esto y recién puedo levantar el servidor. Es como que muchas cosas como que nos facilita mucho la vida. ¿Son útiles? Sí, totalmente. Es más, si ustedes quieren encarar un trabajo para vender o para hacer algo y yo les recomiendo que traten de buscar un premio porque le va a dar una productividad muchísimo más alta que si ustedes tienen que poner a investigar cómo hacer todo, absolutamente todo de cero. Es como que ya te dan las bases para que ustedes arranquen desde ahí y empiecen a hacer enfocarse específicamente en lo que tienen que hacer. que bueno, esta es como la clave evitar el desarrollo de componentes como comunes o cosas que se van a hacer siempre digamos que en cierta forma hechas. No hace falta como que reinventar la rueda. De eso se habla como que mucho en informática y y nada, seguramente escucharon hablar de que no constantemente no es necesario hacer un nuevo Facebook supongamos. No hace falta hacer algo que satisfaga una necesidad que todavía no está satisfecha. pero bueno particularmente en Python tenemos muchos frameworks si se acuerdan también me va a servir esta tablita que había hecho yo habíamos hecho una comparación digamos entre algunos algunas cosas como por ejemplo PyScript no sé si se acuerdan que era eso. Pero bueno era una una PyScript no se acuerdan yo les había contado que era un mini framework que proponía Python que no sé si en realidad esto sería framework o librería que lo que nos permite era ejecutar código de Python en el frontend cosa que hasta antes que salga esto no era posible y algunos ejemplos podríamos algunos ejemplos de cómo se hace esto si se acuerdan yo les había dicho que usted entre en una página web a sentir derecho van al inspector y van a ver que la página web tiene esto que son los tags de HTML que la componen hoy en día lo que reconocen los navegadores web es lo que se conoce como JavaScript es decir el motor de JavaScript lo puede correr en el navegador y ustedes pueden escribir código JavaScript que es este por ejemplo ahí yo estoy programando en JavaScript o la pulso y se ejecuta así esto o lo pueden escribir en el archivo por separado acá van y lo ejecutan y lo van a ver acá hasta antes de este famoso PyScript solamente podemos trabajar con JavaScript o podíamos hacer otras cosas como no sé bueno no me quiero meter mucho en eso que sería como compilar a WebAssembly pero si a alguno le interesa que eso este conceptito es algo que mucha gente se dice o cuando salió se decía que va a revolucionar la web se lo dejo para que bueno ya por su parte le peguen una leída para mí es un concepto súper interesante súper interesante para que bueno le peguen una leída o lo vean por su parte pero bueno se los comento no sé pero antes de que salga este PyScript lo que se podía hacer era agarrar y solamente ejecutar este código partiendo de JavaScript ahora con PyScript lo que podemos hacer es decir mira yo quiero hacer un reloj ¿lo puedo hacer con Python? sí ¿y cómo lo hago? mira y acá te explica la documentación esto demora porque está como que se tiene todo un ambiente para que con eso podamos correr las cosas en tiempo real y las puedan ver pero fíjense que el índice digamos tiene tags que le llama calibría PyConfig ejecuto esto después los scripts de Python y después estoy tirando código crudo de Python y se está ejecutando acá digamos o sea es impresionante que se pueda hacer esto porque bueno es como bastante innovador poder tirar este código derecho sin necesitar no sé pasar por otro lado o que la librería solo lo haga pero bueno yo ya les dije más o menos lo que yo pensaba de esto que falta que vaya como que le falta mucho para más o menos alcanzar la popularidad que tiene JavaScript pero donde Python sí realmente tiene como que su su nicho o su mercado es en backend realmente hay un montón de frameworks para hacer muchas cosas los que nosotros nos vamos a enfocar en este curso son Lask Django no sé si les hablé un poquito de Fast API creo que una clase había hecho una pequeña aplicación para mostrarle cómo funciona pero la verdad hay un montón estos dos que vamos a ver nosotros que son Flask y Django son los que más se usan ustedes no sé si se meten a LinkedIn y buscan ofertas de Python developer van a ver que casi todas son de Django o en su defecto de Flask pero estos son los que más popularidad tienen en el mercado esto a nivel de desarrollo a nivel de ciencia de datos también hay otros que sirven como otros entornos de trabajo que también se usan mucho que bueno también es interesante conocerlos ¿cuáles son como que las ventajas principales que les podemos encontrar a usar un framework para el backing? primero y siguiendo con lo que vengo diciendo yo que bueno esto es clave digamos que nos da una rapidez increíble al al momento de desarrollar es decir nos da una productividad asombrosa por ejemplo acá fíjense yo le he dicho que si usted levantó un server tiene que escribir toda esta línea de código tiene que empezar a definir no sé esta ruta que envía esta respuesta que recibe estos headers que envía estos headers que esta es la respuesta que manda en cambio si yo voy a usar un framework simplemente hago así o sea digo mira esta es la ruta ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos pero en el próximo diapo pero digo mira levanto el server fíjense fácil que es esta línea y esta línea defino la ruta y digo che mira cuando entro esta ruta te devuelvo esto ya está o sea y así imagínense todas las otras cosas que pueden seguir haciendo que pueden empezar a ampliar a partir de ello esto también es bastante práctico y es como es como que hay digamos de todos lados del charco porque si bien los frameworks nos proponen buenas prácticas y estándares o nos proponen cuáles son las mejores guías para el desarrollo hay algo que ustedes o estaría bueno que sepan que existen dos tipos de frameworks unos son opinionados y otros son no opinionados por ejemplo Flash si yo no me equivoco se lo considera un framework que es no opinionado qué quiere decir esto y se lo digo así como en criollo es como que el framework te da las herramientas básicas para que ustedes hagan las cosas y ustedes se las arreglan es como que ustedes hacen como quieren ustedes organizan las cosas como ustedes quieren ustedes deciden qué otras herramientas usar qué otras cosas involucrar y eso es todo no sé quieren hacer particularmente no sé esta funcionalidad bueno ustedes se encargan de pensar y de decir cómo hacerlo está bueno porque es muy flexible pero bueno si eligen mal o si hacen mal las cosas en ese sentido van a ver que después cómo se va a hacer una bola de nieve y después están los opinionados por ejemplo Django que es como que tienen toda una estructura un poco más diferente porque es como que más rígido y te dice mira si vos querés hacer un proceso de autenticación en este framework tenés que hacer esto, esto y esto tenés que seguir esto, esto estándar es un poco menos flexible pero bueno es como que más claro si se quiere para compartir un estándar que bueno en cierta forma cuando están trabajando en la vida real y encarando proyectos grandes es bastante interesante bueno ya también siguiendo con esto de que nos da esa productividad y nos propone componentes ya como prearmados también esos componentes como ya pensaron en todas las cuestiones de seguridad y evitar ataques o cripting o inversiones o SQL y bla 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 nos permiten asterarnos de ciertas tareas complejas por ejemplo en vez de que yo tenga que hacer todo esto para levantar el server el framework te dice mira yo me extraigo de todo esto y te digo vos querés levantar un server definir una aplicación levantarlo y ya está eso es todo como que mucho más digámosle simple y además esto también es muy importante ustedes cuando empiezan a trabajar con frameworks van a ver que hay como que toda una comunidad para cada framework y esto no es menor porque bueno no sé si les pasó pero cuando van en el proyecto o cuando estén trabajando van a ver que les va a pasar que van a querer hacer algo y van a decir como corno hago esto y van a tener que empezar a buscar por todos lados una como que alguna documentación algo que respalde lo que quieran hacer ustedes probablemente si están usando un framework van a decir cómo hacer una autorización en cómo hacer una autorización en Plask y van a ver 100 tutoriales van a ver 100 posteos en foros que les van a decir mira yo lo hice así yo propongo hacer esto o van a decir mira tengo este problema específico con este framework ¿qué está pasando? y capaz que viene alguien y dice mira yo no no tengo ese problema pero me pasó algo parecido y yo lo resolví así o qué sé yo entonces es como que tener toda esa comunidad de soporte por atrás es muy importante y sirve para muchísimas cosas traten de de siempre no necesariamente ir por lo más innovador sino ir por aquello que saben que cuando estén desarrollando y esto tal vez ya lo vamos a ver cuando veamos el proyecto de ingenier no me acuerdo el nombre del que le puse a la clase hay un tema que estaría bueno que veamos para que ya ustedes sepan bien cómo organizar un proyecto que es esto elaboración de un proyecto concepto de ingeniería de software en la facultad me hicieron cursar toda una materia de eso que van a ver que tal vez elegir un un framework o las herramientas de desarrollo por por qué tan innovadores son no es lo mejor y tal vez es una buena idea optar por qué tan digamos qué tan qué tanto soporte que la comunidad tiene atrás porque eso la verdad ayuda mucho cuando estamos desarrollando ayuda muchísimo hasta ahí todo bien yo le pregunto si estamos bien también para hacer un de acá si te la voy y puedes tomar agua ahí me ven un pulgarcito para arriba sí todo bien gracias Nico bueno avanzamos nomás yo le había contado de esto el famoso application programming interface algunos se acuerdan que era no habíamos visto memes también acá lo habíamos visto no sé me pueden explicar con sus palabras qué les quedó de la clase cómo lo escribirían luego pocas ofertas lo explico de nuevo rápido por si no se acuerdan el application es una estación intermedia entre el usuario y el servidor está bien exacto estación intermedia le reemplacemos digamos esa palabrita por interfaz que justamente como dice en realidad se pone entre el medio del servidor y el cliente entonces lo que hacemos nosotros es que nos comunicamos con la API la API se comunica con el server y viceversa entonces es como este meme es como muy popular como para entender digamos la analogía es decir este es mi cliente mi frontend lo que ve el usuario final mi cliente mi customer digamos le hace una orden a este mesero digamos que la API en la analogía y esta analogía va toma la orden busca la info acá que sería el servidor que está conectando la base de datos y bla 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 devuelve la info y este vuelve a llevarlo a la mesa es como que el intermediario que tenemos entre un punto y el otro cuando digo el intermediario capaz que es un poco abstracto pero es como yo o por medio de que le puedo pedir información como dice Francisco como bien le pido cierta información al backend o entrego cierta información porque no solamente podemos hacer peticiones tipo get sino que también podemos hacer peticiones tipo post o patch o put o delete y hacemos algo que impacte en el server y resolver y recibimos a cambio o información o un mensajito que nos diga che sale todo bien che no sale todo bien che me están mandando mal los datos y cosas así ese era el concepto digamos de lo que era una API como tal entonces vamos a empezar a desarrollar API desde a poquito utilizando el premium flash que van a ver que es súper sencillo disculpe una API entonces puede llevar y traer o sea las dos cosas a la vez hace las dos cosas ahora vamos a ver que cuando yo le pido algo a la API cuando le pido algo a la API le hago la request independientemente de cómo salgan las cosas debería recibir una respuesta independientemente de que yo le pida info y me la pueda devolver o no o se le esté pidiendo bien o no o lo pase yo debería recibir una respuesta que me diga che las cosas salieron bien o che las cosas salieron mal o no vamos a ver en detalle cómo se hace eso y qué significa eso que a priori parece un poquito abstracto pero sí esa es como la idea principal más que nada esta es como la clave que nos permite integrar sistemas y servicios porque ustedes si ven acá el ejemplo más clásico es decir mira perdón que estoy perdiendo 100 veces la imagen pero es decir che cliente se comunica con servidor por medio de una API pero a su vez podemos hacer que servidor se comunique con otro servidor que tenga otra API que no sé les ponga cierto servicio a este servidor o cierto servicio a este otro servidor o aparezca un servicio de terceras partes que yo le pego que yo le pego a esa API hago lo que tengo que hacer y bla 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 les pongo un ejemplo clarísimo supongo que estamos haciendo un e-commerce nosotros somos el cliente acá que estamos haciendo nuestro frontend con javascript react o angular lo que sea desarrollamos una API para que esto se comunique con los productos que tenemos en nuestro e-commerce y con la base de datos de clientes que tienen nuestro e-commerce por poner un ejemplo así sencillo supongo que ustedes tienen que hacer pagos en el e-commerce y tienen que hacer los pagos a través de mercado pago bueno probablemente ustedes van a hacer una API que diga mira te recibo la información del frontend que sean los datos de la tarjeta los datos de lo que sea de mercado pago te recibo toda esa info se la envío a mi backend y mi backend se va a comunicar con los servicios externos a través de una API la API de mercado pago va a hacer lo que tenga que hacer va a volver al servidor el servidor me va a decir che salió todo bien che salió todo mal y se lo devuelve de nuevo al cliente entonces al cliente le va a aparecer un cartelito que diga no sé la compra fue exitosa o la compra fue no exitosa ¿se entiende? es como que todo un mundo esto de las APIs ahora van a ver pero bueno nos permite como que integrar no solamente lo que nosotros vemos como cliente servidor que es lo más básico que lo podemos ver nosotros porque es lo más sencillo de hacer sino que también nos podemos conectar con otros servicios externos ¿sí? por eso le digo yo que es como la interfaz es algo que se pone en el medio y yo puedo hablar entre comillas yo puedo hablar con esa interfaz decirle o obligarlo a hacer algo y me va a devolver otra cosa hay distintos tipos de APIs lo más común lo más común lo que van a ver en la gran mayoría digamos de las empresas tal vez comerciales que existen acá son hacer API REST o hacer API tipo GraphQL pero no son las únicas por ejemplo este swap yo nunca lo toqué porque creo que ya es un poquito más viejo pero bueno se realiza la comunicación digamos a través de este de este tipo de archivos de XML pero bueno yo la verdad en estos tiempos no sé si es tan conocido hacer este tipo de API los que sí son muy conocidos hacer tipo REST que son las más básicas las más comunes que ustedes van a decir quiero empezar a comunicarme con un server y bueno en los primeros tutoriales que van a empezar a ver van a decir che hacete un API REST que es como un estilo que se basa en URL que nosotros le decimos endpoints y nosotros le pegamos esos endpoints o nos comunicamos con esos endpoints para pedir o para solicitar recursos a través de estos métodos HTTP que son los que vimos nosotros el get el post el put el delete y lo que va entonces lo que hacemos nosotros es un API REST y ahora lo vamos a ver en la práctica es pedirle a cierta URL que nos dé cierta información ese pedido va se comunica con ese URL ese URL como que está escuchando lo que pasa ahí recibe que no sé están pidiendo tales datos va manipula los datos y qué sé yo y los entrega a través de de respuestas HTTP después hay otro protocolo que se llama GraphQL GraphQL es un lenguaje consulta que nos sirve para comunicarnos digamos con que nos sirve prácticamente para lo mismo que nos sirve pero tiene ciertas ventajas y desventajas la desventaja que le podemos ver es que para usar GraphQL tienen que aprender un nuevo lenguaje consulta cuando digo un nuevo lenguaje es aprender un nuevo lenguaje programación entre comillas esto es GraphQL la verdad yo les soy sincero chicos es buenísimo tremendas son las cosas con GraphQL bueno acá por ejemplo ya van a ver digamos en REST nosotros si puedo ver acá los compare ahí está esto creo no sé si se llega a ver está muy chiquitito está muy chiquito ahí creo que se ve un poquito mejor ¿no? si ahí se ve clave digamos esto verlo acá porque fíjense si yo quiero agarrar y decir che quiero los assets de un álbum en particular si tiene esos dos puntitos dice Album ID es que yo acá le voy a pasar un parámetro entonces cuando yo me quiera comunicar con esto seguramente me estoy comunicando con supongo que es localhost 4200 albums slash el álbum que tiene ID 3 assets algo así sería la consulta equivalente de esto que estamos viendo acá lo mismo acá si quiero ver los comentarios para cada uno para cada asset me lo devolvería así le tenía que decir che quiero de este asset esto esto sería en REST y es lo más común en GraphQL en cambio vamos a ver algo así vamos a ver que yo digo che yo quiero los assets bajo tal ID es como que le paso imagínense y hagan la comparación en su cabeza una función le paso el parámetro de tal ID y quiero que me devolvas solamente estos valores este ID la URL y los comentarios entonces yo para el caso de negocio que tenga yo particular o sea para el caso de uso particular que necesite yo voy a GraphQL y digo che yo quiero de esta entidad que me des esto esto y esto cosa que no podemos hacer con REST en REST simplemente consultamos el endpoint y nos devuelve la data que devuelve ese endpoint capaz que yo por ejemplo yo pedí esto y me devolvió ID y URL y yo solamente capaz que necesitaba el URL pero también estoy recibiendo el ID porque así es el endpoint porque el endpoint se definió en su momento así y obviamente lo pueden cambiar pero capaz que en esta parte de mi backend necesito el agarrar ID y URL y en esta parte necesito solamente URL y en esta parte solo ID entonces siempre voy a consultar por las dos cosas porque así es el endpoint y se termina produciendo algunas veces esto el overfetching de datos en cambio con GraphQL yo como que digo che mira yo quiero esto esto y esto me devuelve las cosas que yo quiero por eso es tan piola si se quiere GraphQL o bueno por lo menos a mi me gusta mucho y es muy interesante si bien ahora hay otro que tiene su auge es muy interesante fíjense que una última comparación para que terminen de entender si yo estoy en una API REST voy a tener que definir así localhost 4200 que dice acá Flyers localhost 4200 Flyers y ahí voy a consultar la información de los jugadores Teams otro endpoint y match otro endpoint estoy definiendo endpoint por cada si quiere recurso al que quiero acceder en cambio en GraphQL defino un único endpoint que casi siempre creo que es así digamos API yo le pego API cuando le estoy pegando a la API le digo che de la API quiero que me des esto esto y esto y solamente esas cosas entonces es como que mucho más digamos específico si se quiere está bastante bueno pero bueno esto también a nivel de código cuando se hace un API REST se le hace una forma y cuando se hace un GraphQL se le hace otra forma hay que ver los esquemas los risoles bla bla pero bueno la verdad es bastante interesante y por último ahora hoy en día está en auge esto en realidad Google lo puso muy en auge y hay una librería que se dio de ese poco también se está popularizando un montón que es el famoso IRPC no sé si alguno escuchó hablar de eso que es como otra forma digamos de crear estos tipos de interfaces que son procedimientos remotos que se llaman en el servidor hoy en día creo que Google creó esto IRPC IRPC es la tecnología digamos y IRPC es el el framework esto creo que lo hizo Google para comunicar sus servicios hoy en día está muy de moda esto TRPC que bueno también bueno no sé si para los que les gusta mucho el desarrollo web es una locura esto realmente está buenísimo que bueno también tiene otra arquitectura totalmente distinta al momento que lo diseñamos nosotros no me quiero meter mucho en detalle porque ya no veo muchas cosas de Python pero para contárselos por arriba nosotros digamos definimos en el server estos procedimientos procedures pueden ser públicos o privados según lo que queramos hacer definimos todos esos procedimientos digamos en el server y vamos al frontend y simplemente llamamos los procedimientos y se ejecuta todo lo que necesitamos más o menos parecido es como una mezcla digamos de lo que sería grafiel y res pero como que simplemente le vamos pegando esos procedimientos desde afuera y se hace todo pero bueno no me quiero meter mucho en detalle porque es muy un poco desviado del curso pero es muy interesante si alguno quiera averiguar bueno acá les puse yo una imagen más o menos para comparar y para que vayan viendo los puntos temporales digamos cuando fueron saliendo estas cosas fíjense que el standard rest ya es viejito digamos o sea es del 2000 antes que yo nazca y más o menos en el 2015 recién salió GraphQL y en el 2016 salió GRPC bueno acá yo le pongo la tabla para que ustedes puedan comparar ventajas entre los distintos procedimientos o entre las distintas arquitecturas si se quiere pero bueno en la práctica casi siempre van a terminar utilizando estos dos y bueno yo espero en el futuro se popularice más todavía el RPC porque es muy muy performante hasta ahí ¿se entendió? ¿tienen alguna duda? antes me ha decidido lleno con el plástico perdón creo que lo corté con el 1 yo sí entendí ¿está todo bien? ¿está todo bien? pulgarcito para arriba genial bueno si estamos bien sigamos nomás bueno ya que le hice como que toda la introducción de lo que es el backend el frontend el backend lo que es una API como tal pasemos ya a ver de lleno lo que es un framework en particular que es Flask si se fijan Flask es como de cierta forma yo les dije un micro framework un micro framework de Python fíjense que acá está como que toda la la docu de cómo utilizar el framework yo se lo voy a aplicar así bastante por arriba bastante sencillo pero hay muchas cosas que se pueden hacer no me quiero meter digamos en cosas demasiado técnicas porque no me da el tiempo la verdad pero bueno tiene todo por más que se le llame micro framework tiene todo para hacer cosas se pueden cansar de hacer distintas aplicaciones perdón yo justo acá en mi cuarto tengo al lado de la ventana y justo de un garage y a veces pasa el gato caminando por arriba del techo y me asusto por eso mire por el costado pero bueno acá tenemos distintas características primero que es muy ligero capaz que quisiste poner la risa y sin querer levantaste la mano si si eso pasó está bien está bien bueno es muy ligero van a ver que el mínimo como que el core de lo que es flat es chiquito es mínimo muy modular puede hacer un millón de cosas y a ustedes le van agregando cosas a medida que lo necesiten súper flexible y esto como que la gran ventaja es que es increíblemente flexible tiene una sintaxis súper sencilla no es para nada difícil digamos de entender es como que es muy nosotros le decimos así muy verboso es como que muy detallado en lo que se explica si quieren para que no vayamos perdiendo tiempo mientras yo les voy explicando vamos así me parece mejor vayan instalando flags a hacer estas dos cosas si están en windows levanten un entorno virtual hacia la carpetilla y tiren el pip install flag en paralelo digamos a la clase para que no vayamos perdiendo tiempo y bueno como les decía yo utilizo una sintaxis súper sencilla y súper flexible ¿cuáles son los grandes beneficios que le podemos encontrar a esto? y es bastante fácil la respuesta acá yo le puse beneficios muy específicos de Flask pero para mí los beneficios son los beneficios que encontramos al trabajar con cualquier otro framework es decir le va a dar rápido desarrollo cuando tiene una comunidad activa se lo puede integrar con otros componentes o con otras librerías que lo pueden encontrar en cualquier otro framework eso es como que lo bastante digamos clásico bastante sencillo ¿sí? casos de uso bueno desarrollo de API REST que son los que vamos a hacer nosotros es muy fácil la capacidad de manejar esta solicitud y respuesta de esa solicitud de sí también solicitud y respuesta tipo HTTP es súper sencilla es súper claro van a ver que es muy muy verboso también nos da esa posibilidad de hacer un prototipado rápido por ejemplo supongamos que ustedes están conversando están negociando con un cliente y el cliente le dice mira necesito que me presentes un MVP de esto un MVP es una cifra de un producto mínimo viable para la próxima semana y ustedes nos están corriendo con los tiempos y necesitan hacer algo súper rápido súper sencillo bueno lo más probable es que van a agarrar y van a decir mira tengo una API que en dos segundos te la prototipo con Flash y vas a poder ver aunque sea capaz que después no usen ni siquiera Flash pero van a poder como que mostrarle al cliente lo que ustedes quieren o la idea que tienen ustedes sin perder mucho tiempo ustedes sin demorarse mucho van a ver que es súper sencillo en dos patadas lo hacen y como que les va a dar como ese aire para si quieren salir a mostrar algo y esto también es importante porque yo no me tocó ver aplicaciones muy grandes usando Flash yo creo que ahí está como que la clave o la diferencia entre usar Flash y Django no lo sé bien para mí sería esa que a nivel a medida que incrementa mucho la complejidad yo ya empezaría a usar algo más grande como Django y no tanto como Flash si bien se la puedo usar yo como recomendación personal diría que algo pequeño mediano vayamos usando Flash y a medida que eso se va haciendo más grande bueno no a medida que se va haciendo más grande pero si ustedes saben que se va a hacer grande en algún momento y va a ser realmente grande bueno ahí ya en primera instancia traten de optar por por hacer las cosas con 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 Flask estamos bien ok si ahí ya pasamos directamente el código pudieron ir descargando si quieren lo damos en paralelo me voy a tocar un poquito y se los muestro la comparación fíjense que yo voy a seguir así la docu tal cual porque para mí está bastante bien yo estoy en Linux así que hago el resto me hago una carpetita le voy a poner en mi proyecto le voy a poner clase teoría entre la clase y me creo el ambientito virtual le pongamos tu nombre hasta ahí supongo que ya estamos todos bien porque esto es lo que venimos viendo hace rato en el curso digamos no es nada de otro mundo hice el pip list pero me pongo uno de esto del ambiente virtual levantemos el ambiente virtual pip list y ahí está limpio bien hasta ahí estamos todos digamos como que en la misma o quieren que vayamos esperando un ratito a que todo lo vayamos haciendo en paralelo no sé si Mati ya dejó el pulgarcito para arriba de manera indefinida estamos bien entonces bien bueno seguimos entonces instalamos Flask que es simplemente estirar el pip install para comprobarse en pip list van a ver que acá les va a aparecer Flask y se instalan otras cosas pero son todas las otras cosas que cuando instalamos Flask se instalan por abajo porque las necesito avísenme cuando estén y seguimos para adelante el pulgarcito muy bien está muy rápido eso es como que lo más básico esto también es como muy buena práctica y quería que lo vayamos viendo como que juntos cuando ustedes quieran aprender o trabajar con el un framework yo les recomiendo y capaz que es hasta tedioso por no decir un embole a veces pero háganse la costumbre de agarrar y decir vamos a la docu oficial y leamos lo que nos propone el framework de la docu oficial van a ver que al principio es como que lo peor porque capaz que no está tan bien explicado como pueden llegar a encontrar un artículo en Medium un artículo en web.com como lo que sea pero es algo que les va a permitir como que aprender a leer docu y después una vez que ya aprenden a leer bien la docu ya como que se olviden si se fijan yo entré en Installation que es como la primera parte y la verdad está muy feo el sitio web este pero bueno si comparamos por ejemplo con el que les mostré yo recién de TLC que es aprender otro framework es nada que ver pero si se fijan buscan y acá dice Next Quick Start aquí van a Quick Start acá les dice claramente como definen digamos una aplicación mínima de Flask que es lo que yo tenía acá en el blog así que traten de hacerse su archivito main.py entren acá y van a escribir lo siguiente primero van a importar la librería de Flask y van a crear este es un objeto que está recibiendo acá como parámetro name ustedes saben que hace este name para que lo vayamos desgregando de a poquito o sea ¿qué significa eso? guión bajo guión bajo name guión bajo guión bajo inicializa a ver más o menos inicializa ¿no? 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 sí es más o menos como dijo Analia así que es como ¿vieron que nosotros ponemos esto? eso no sé cómo decir si estoy corriendo el archivo y es como definiendo el entry point de la aplicación ¿sí? el entry point es como el punto en el cual recién se va a inicializar la aplicación y lo vamos a colar desde ahí a todo lo demás es como el bootstrapping inicial de todo es por eso que se le pone así usualmente nosotros creamos una instancia de flash en su en su modelo principal o en el archivo guión bajo guión bajo simplemente para decir esto va a ser como el entry point de la aplicación ¿sí? entonces después vamos a definir esta ruta de ejemplo ahora que voy a copiar todo y se lo voy a copiar y se lo voy a pegar si ustedes no tienen que estar copiando y pegando la pantalla lo tienen como ejemplo claro exactamente Lucas ahí les copio y pegó ese código básico básico y fíjense que es lo que está pasando acá a través de este objeto de flash lo guardamos en una variable que es la aplicación es decir nuestro como decir nuestro server esta variable de tres letras este pedacito es lo que va a hacer vivir el server y después ponemos esto no sé si alguno está familiarizado con esa sintaxis de poner arroba y algo antes de una función o una propiedad o algo esto es lo que se llaman decoradores no sé si alguno llegó a utilizarlo bien los decoradores en python pregunta de entrevista digamos es algo que nosotros como que ponemos acá arriba de la función para modificar su comportamiento en este caso el premio nos dice que nosotros si le ponemos este decorador a la función automáticamente cada vez que nosotros accedamos a localhost el puerto donde se esté corriendo y acceda a esto api hello world bla 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 a través del método get se va a ejecutar esta función y esta función va a ejecutar este pedazo de código y nos va a volver esto si se fijan el decorador en sí con el símbolo este que también se lo puede hacer sin símbolo pero bueno es como más lindo fíjense yo tengo esta función define ordinario claro define acciones como se le dice que modifica el comportamiento el behavior de lo que es lo que tenemos abajo hay otro framework por ejemplo nest que nos permite meter decorador para propiedades para inyectar servicios para prácticamente todo acá en python se lo ve en este uso más que nada tengo la función le pongo el decorador y es como el wrapper de toda la función que nos va a decir cada vez que voy a ejecutar esto como está decorado va a recibir la función acá como que se la pasa de manera implícita nosotros no lo vemos pero esto está recibiendo la función que tiene que decorar la redundancia va a ejecutar esto y por abajo recién ejecuta esta función no sé si entiendo porque es como que las cosas están un poquito una dentro de la otra pero mira tengo esta función que para ejecutarse está decorada entonces cada vez que yo llamo a esto en realidad estoy llamando primeramente a este make pretty make pretty lo que hace es recibe una función que nosotros no se la estamos pasando pero si se la estamos pasando por abajo digamos y esta función que está recibiendo es esto entonces lo que hace make pretty es me devuelve inner que es la función que tiene adentro inner tiene este código y recién ejecuta la función esta que le estamos pasando depende depende a qué le llamas óptimo si óptimo le refería a algo performante o no para mí es como en cierta forma se le dice el trade off porque estás perdiendo en capaz que estás ejecutando muchas cosas por abajo pero estás ganando en hacer algo súper simple imagínate que vos querés hacer esto sin utilizar el framework si no lo usas con decorador tendrías que hacer todo esto ¿entiendes? entonces como que si tal vez perdés en hacer cosas que igualmente las estarías haciendo como que las hace por hoy te las hace mucho más simple si es que querés hacer este caso en particular fíjense esto miren este caso práctico está bastante bueno tengo una función división que quiere un A y un B y lo protejo entre comillas con un decorador que me dice esta división va a ser de tipo smart entonces lo que hago es che este comportamiento lo modifico de manera que no se ejecute recibo parámetros printeo resultado sino que se ejecute recibo parámetros te digo che voy a dividir A con B si B hago como una pequeña validación si B es igual a 0 te digo che no puedes dividir si no bueno ya te ejecuto la división como debe ser y te devuelvo esto y bueno a ver que por ejemplo si le pasé 2 y 0 va a pasar por todo eso y te voy a decir che no puedo dividir y como que están en cierta forma protegiendo digamos la acción en sí ¿sí? ¿sí? eso también es una pregunta típica de entrevista así que tratan de estudiarlo o revisarlo por si a algún le interesa pero bueno hay mucha información de eso se hacen muchas cosas con los decoradores bueno acá particularmente el framework le dice que decoremos esta función a través de todo este método para que nos devuelva eso y simplemente lo último que hacemos es che si este es el entry point levantemos la application vamos a levantarla para que ustedes puedan ver digamos el caso práctico ya se me ejecuta todo esto y miren me dice está corriendo la aplicación en el puerto en localhost 127.001 es localhost 5000 entonces le hago clic yo para que me abra la ventanita y me dice che la request no se encontró vos estás queriendo acceder a un server y no no entraste al level correcto ¿por qué está pasando esto? porque nosotros definimos que para entrar al server o para recibir los recursos que tenemos nosotros tendríamos que entrar a API Hello World yo hago así me devuelve el mensajito que quiero yo si yo esto lo modifico y lo pongo le pego de nuevo al endpoint le pego al endpoint esto era el endpoint que les enseñó la URL y ejecuto esto estoy recibiendo la nueva traten de probarlo y hagan esa pruebita sencilla para ver si estamos bien hasta acá si se va entendiendo bien hasta acá avísenme cuando estén por favor gracias gracias Gracias. 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 Fíjense que esto se me había salteado, pero recién no había dado que me acordé de mostrárselo. Nosotros recién habíamos querido consultar a la página cuando no tenía nada. Queríamos consultar a la página así cuando estaba pelada. Le pegamos al server, vamos a la página como que a la raíz, y no hay nada. Ahí... Uy, perdón, me salió mal el ejemplo porque no comenté esto. Ahora sí se me va a romper. Dice que no encontré nada. Tal vez para evitar mostrar errores cuando no tienen que haber, simplemente podrían hacer esto. Si vos visitás la página así limpia, te voy a mostrar un mensajito que decís que estoy en el índice de la página. Simplemente para ser un poquito más descriptivo, para que puedan aprovechar esa raíz. Generalmente acá podrían poner como que la documentación de la API o algo así, sería un archivo estáctico que diga, está a pies para esto, para esto, para esto, estos métodos son los que están permitidos. O sea, Nico... Nico, o sea que recién con el código que pasaste por el chat, nos tenía que dar que no encontraba la página error 404, sin el trocito que le agregaste al final. Exacto. Si ustedes, con el código que pasé yo, si ustedes navegan ahí, al puerto, bueno, no sé si se le abrió en el 5000 o en lo que sea, les va a decir Not Found. Si hacen API Hello World, ahí sí le tienen que pegar a este mensajito que los puse yo, que decía Hello World, sin exclamación. ¿Les salió algo así a ustedes? No, me faltó, me parece, agregar esto a API Hello World. A ver, consulta ese endpoint y avisa. Listo. Así sí me salió el primer mensaje. Ahora, como no le había agregado esa parte final, me salía error. Perfecto. Bien. Si estamos bien, porque ahora yo les estoy mostrando cosas muy simples. Ahora quiero mostrar un poquito más de un caso de uso de verdad. Voy a parar el server acá, lo voy acá y lo abro de nuevo. Vamos a ver un ejemplo un poquito más, un poquitito más complejo, pero porque les quiero explicar esto. Fíjense, esta aplicación bastante parece a la que teníamos recién, nada más que tenemos un array de todos. Un array de tareas. Acá creo la aplicación, define la array de tareas. Esto es como que simula que tenemos una tabla, una base de datos, bla, bla, bla. Acá como que la hacemos más corta. Y fíjense lo que estamos haciendo nosotros acá. Definimos una ruta, un endpoint, que dice, che, si consulta api todos mediante el método get, yo tengo este print para debuggear, y devolver este json file, este json file, lo que hace es como que lo que sea que yo le meta, me lo devolver como si fuera el tipo json, ¿sí? Me va a devolver lo que sea que esté en el array, ¿sí? Lo que sea que existe en el array. Si yo voy acá, y hago lo mismo, digamos, le pego el mismo endpoint, pero no con el método get, y con el método post, van a tener esto. Voy a ejecutar create to do. Va a agarrar el to do de la request. La request es algo que viene de manera implícita por acá. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les dije? Que nosotros mandamos cosas de esta manera, una request, y en la request le definimos un montón de cosas, y entre ese montón de cosas, nosotros podemos definir información que enviamos, por ejemplo, el ID del to do que quiero actualizar, el nombre del usuario que quiero guardar en la base de datos, y bla, bla, bla. Y ustedes lo pueden ver si quieren acá en Inspeccionar, en la pestaña de Network. Vamos a actualizar esto. Actualizo, ven que yo hice un get, una petición get a hello world. Dejen que ahora estoy un poquito así lo pueden ver. Van a ver que yo hice la request, que es esta, este get, bla, 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 a hello world. Y response, me devolvieron este mensajito. ¿Bien? Entonces. Yo acá lo que voy a hacer es, cuando yo le haga un post a este endpoint, voy a recibir de la request lo que sea que le esté dando. Le esté dando. Lo voy a actualizar, voy a actualizar, digamos, mi array de to do. Y voy a devolver un mensajito que ya eché. El mensaje se creó de manera correcta. Ahora bien, lo que ustedes seguramente van a preguntar es, ¿cómo hago yo para hacer un post? Si todo lo que estamos haciendo es esto. Por navegador. Y por navegador, o sea, cuando lo consultamos por acá, de manera implícita, estamos haciendo un get, no un post. Bueno, para eso, les voy a pedir que, o se descarguen esta herramienta, o se descarguen esta extensión en Visual Studio Code, por eso les solté los dos links ahí. Postman es una herramienta para manejar todo esto de, hacer peticiones a las APIs, mandar peticiones tipo get, tipo post, bla, 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 a través de este programita, ¿sí? O, si quieren tener algo más liviano, que yo se los recomiendo si es que usan Visual Studio Code, descarguen directamente la extensión de Visual Studio Code, que se llama Thunder Client, y para los propósitos, lo que vamos a hacer nosotros ahora, es más que suficiente. Yo tengo Postman, porque no tengo Visual Studio Code, uso BIM, pero bueno, ahí les voy a mostrar lo que es el Postman. Pero bueno, vayan descargando una de las dos, así pueden como que, ver cómo funciona. Igual creo que si tengo Thunder Client, también, se los puede mostrar con las dos. Bueno, ahí se está abriendo Postman, se demora un poquitito. Acá tengo el Postman, voy a cerrar todo acá. Fíjense que yo acá tengo todos los proyectos que fui haciendo con Postman, y acá tenía como que las distintas peticiones que le iba pegando. Creo que es GraphQL. Creo que es GraphQL. Sí, fíjense, acá tengo API GraphQL. Acá bueno, API REST. Bueno, estaba pegando a este endpoint. Y así. Cuestiones para autenticaciones y bla, bla, bla. Pero bueno. Cómo se maneja Postman. Es súper sencillo, bastante intuitivo. Hacen new. Luego, yo voy a hacer una HTTP request. Fíjense que también tengo para hacer el PC, para hacer cosas como el socket y bla, bla, bla. Bueno, en realidad no voy a hacer una API directamente, voy a hacer una carpetita para guardar todo acá. New. ¿Cómo es? Bueno, no encuentro dónde se hace la carpetita. Acá. Create new collection para guardar todo en la nueva colección. Le voy a dar el nombre. Edit. Collection name. Curso prueba. Y acá ya dentro de la colección, digamos, para tener todo bien agrupadito, bien prolijo, puedo hacer. Crear una nueva. Add request acá. Entonces yo voy a hacer. El nombre de mi request va a ser. Get to pull. ¿Sí? Para poner el nombre descriptivo. Voy a abrir el servidor. Perdón. Voy a levantar el servidor. Ejemplo 2. Con el server corriendo. Si yo voy a localhost. Flash API. Flash to boost. Creo que lo puse. Ahí está. Vean que tengo el array vacío. Y yo esto que estoy consultando a través del get del navegador. Lo puedo hacer a través del get del. Del get del. De postman. Le hago un get a este endpoint que está viviendo porque tengo el servidor levantado. Tiro el send y se ve vacío. ¿Sí? Ahora voy a hacer una nueva request. Voy a poner. Voy a poner. New. Todo. El endpoint. Si se pica en el server. Es exactamente el mismo. Api to do. Entonces yo voy a copiar esto. Acá tengo que modificar. Ya no va a ser un get. Va a ser un post. Yo guardo esto. Ven que acá se me actualiza post. Eh. Y ahora. Para crear un nuevo todo. Me dice. Che. Bad request. Porque no puedo entender lo que le estoy mandando. ¿Por qué? Porque hace falta que yo. Le envíe información. ¿Cómo le envío la información? Bueno. Ustedes pueden entrar acá al body. Esta parte que dice row. En vez de texto. Lo voy a poner como json. Voy a poner acá. Todo. New todo. A ver si se envía bien. Y me dice. Todo. Creado de manera. Eh. Correcto. Entonces. Si yo por ejemplo. Voy de nuevo a hacer un get. Van a ver que se me creó este nuevo todo. Si voy de nuevo a actualizar el server. Si quieren. Me van de nuevo el get por acá. Si me creó el nuevo todo. Creemos otro todo. Para que tengan otro ejemplo. En vez de hacer el new todo. Voy a poner. Eh. Second. Second. Envío. Se me actualizó. Voy a chequear por el get. Si quieren. Hago de nuevo el get. Tengo los dos todos viviendo ya. Tengo los dos todos viviendo. Está perfecto. Digamos. Y está todo andando bien. Se entiende. Más o menos. Se entendió. Digamos. Como el flujo. Si. 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 Tal cual. Cuando. Empezamos a practicar. Ahí se entiende bien. Eh. A ver. También se los quiero mostrar con el Visual Studio Code. Por si es que alguno lo utiliza. Si. Cuando empezamos a practicar. No. Voy a abrir el Visual Studio Code. Donde. Estoy parado. ¿Qué más? Creo que tengo el extensionido. A ver si se los puedo mostrar. No. Me la tengo permanentemente. A ver si rápido. Esta visita es la visión. Para que puedan verlo. Este standard client. Es como tener un postman. Directamente. En Visual Studio Code. Así tienen una ventanita. Es alguien que descargar otros programas. Eh. Fíjense que. Acá se me descarga el standard client. Le hago una nueva request. No le quiero pegar a. A lo mismo que le estaba pegando acá en el postman. Ecado. y me da la info acá, esto está bueno porque se le ha sacado una pestañita nueva y usted no tiene que estar haciendo esto que hago yo de tener el código acá, tener acá el código y quiero ver Postman, tengo que abrir Postman, tener acá el código, tener que abrir Postman y así sucesivamente, le pueden poner nombres, no me equivoco a las requests, la verdad no me acuerdo bien como se hace porque hace mucho uso así, entonces dentro de Todos, entonces dentro de Todos y tengo esto, como que ustedes tienen acá el código, van a tener acá el main, acá el de Todos, bastante práctico digamos, y lo mismo si quieren hacer un Post, si quieren hacer un Post, hacen una nueva request, la copia, la endpoint porque es el mismo, entonces ya no va a ser bien, voy a hacer Post, y acá yo le voy a pasar a mi body, y acá está más fácil, digamos, dicen json, bueno, lo pongo como formato json, y acá tengo un, no sé, no sé, no sé, no sé, casa, eh, tres cerritos, no sé, le pego por el Post al Tudu, se creó successful, voy a consultar de nuevo tenía 2 creo no me parece tercero en la interfaz pero usted elige la que usted quiera la que sea más cómodo ahora postman está bueno porque con postman podemos hacer esto solamente sirve para rest api también postman puede tirar cosas que vayan de rpc lo que quiera por eso es un poquito más pesado el programa y el programa no es una extensión ahora le hago una consulta qué va a pasar cuando yo apague el server cuando yo agarre y hago esto está corriendo por acá cuando yo haga control c acá qué va a pasar error 404 cuando haga la request por un lado va a pasar eso digamos que va a tirar un error porque no hay el server ni siquiera me va a dar lugar a que me devuelva una conexión un código de error porque ni siquiera estoy pegándole algo que esté viviendo pero supongamos que lo levante de nuevo al server qué va a pasar con mis todos se pierde todo exactamente por qué no lo guardaste en una base de datos claro estaba todo esto en memoria digamos yo voy a agarrar voy a pegarle a los tubos de nuevo está todo vacío es eso por eso este como la solución que yo les quería mostrar como bastante simple bastante sencilla como para que puedan hacer la práctica llegan a meter la pata y hacer control c van a tener que cargar de nuevo todos los tubos pero esa era como la idea más básica de esto se entendió más o menos cómo es el flujo digamos es como que lo que más me importa es que entiendan el flujo de cómo funciona todo y después ya cuando vayan a aplicar casos más prácticos o no es que es súper sencillo sí bien fíjense este un poquitito más complejo acá le puse el get el put que es para actualizar y el delete y obviamente el post para que creemos mensajes entonces si se fijan la lógica es la misma nada más que fíjense que yo acá ya empiezo a definir cositas de más interesante para nosotros que decir si yo voy a actualizar un tubo bueno busco de todos los tubos el tubo que tenga el mismo id que el que me pasaron por acá por el por el endpoint una vez que lo encuentro lo actualizo y te devuelvo que se actualizó de manera correcta y fíjense que acá ya estoy devolviendo algunas cositas que acá están todos mal ah no no está todo bien está todo bien acá debería mandar así 200 estos numeritos son los códigos http esto también es muy importante alguna entrevista de backend también preguntan estas cosas para que lo tengan en cuenta digamos fíjense yo voy a entrar a hay una página que se llama mozilla que tiene una explicación de cada uno de los códigos si usted por ejemplo mandan mal las requests le va a dar un código en particular hay un error en el servidor va a mandar otro código el servidor pide números y ustedes están mandando letras le va a mandar otra cosa no sé tienen las cosas salieron bien le van a mandar un número y así tienen todo digamos una explicación de cada código que deberían usar en cada situación se crea realmente un recurso de manera correcta creo que se manda el código 201 203 no me acuerdo pero la idea de esto es que para cada caso particular ustedes manden lo que tienen que mandar y no manden cualquier cosa fíjense acá para actualizar un todo bueno esa lógica después actualizaría los códigos bien porque actualizo para mostrárselo nomás para que sepan que existen y lo mismo para borrar para borrar agarro y digo che busco de todos los todos el todo que tenga el mismo id que me pasaron que es este de acá digamos ven que acá yo le puse el todo y un bajo id acá yo en el código debería acceder a ese todo mediante esa variable lo remuevo de mi array y te debo lo que es borro correctamente para probarlo vamos a hacerlo desde vamos desde acá si quieren misma lógica levantemos el server si lo vas yo quería preguntar si es necesario saberse la mayoría de que significa uno de los números para el sistema HTTP o solo saberse por ahí lo más utilizados yo te soy sincero yo no me sé todo ni ahí yo me sé de los básicos digamos crear algo actualizar algo borrar algo errores de servidor dos o tres pero la verdad en la práctica lo que hace es decir che mira quiero contemplar el caso en el cual to do not found el recurso no fue encontrado bueno busco cuál el código para el para el caso en el cual el recurso no fue encontrado y pongo ese código para hacerlo prolijo pero eso es sería como más para pulir el código específico tal cual para que generalmente vos no depende ¿no? pero generalmente el equipo de Fronten es una persona y son personas y vos con el equipo de backend son otras personas vos tenés que ser lo más descritivo posible para que el de Fronten ni siquiera tenga que entrar al código del backend y ver que está pasando sino que diga che mira me está mandando código 403 ¿qué significa un código 403? ah mira que yo me olvidé de mandarle un ID bueno entonces voy y le digo che si me olvidé de mandar un ID pongo y le mando un ID ah ok ok entonces yo le pego a esto bueno levanto el server levanto el server debería tener el server corriendo si ustedes instalan esto bueno es lo mismo que yo está todo corriendo creemos un todo vamos a irse a crear las tres ahí es vamos a actualizar un todo fíjense cómo era para actualizar un todo cómo lo he definido en el update tengo apitudus y ahí le tengo que pasar un INP entonces voy a hacer apitudus y le voy a pasar un INP ay perdón hice el ejemplo todo mal porque acá le estoy poniendo keys que no son numéricos pero antes le voy a hacer nuevo es más sencillo no se la voy a poner no se la voy a poner está demorando a ver a ver a ver no se la voy a poner no se la voy a poner a ver no se la voy a poner no se la voy a poner borra la barrita al final de todos viste que estás poniendo una barrita más cuando lo querés ejecutar creo porque es api todos y no tiene esa barrita que lo cierra ah puede ser puede ser a ver cómo cargo a ver ves esa es la barrita verdad muy gracias pues creemos un par de todos fíjense que hasta para testearlo es fácil en casa 1 casa 2 casa 3 para que tenga un ejemplo entonces hago gettudos de nuevo tengo toda ley de 10 bueno justo lo que me pasó recién digamos que lo estaba pegando mal al endpoint cuando pase eso también debería contemplar el server y escuchar a cualquier otra ruta que no está definida mandar un mensaje de che esta ruta no existe o algo así pero bueno vamos a actualizar un todo digamos que yo quiero pasarle a api todo y le tengo que pasar el número para que lo busca digamos por el id entonces pasar el id 2 yo no voy a hacer voy a hacer un put porque es el de el método que definió nuestro put actualización ehh y acá del request.json ehh creo que se lo debería mandar con una estructura particular que sería el task bueno porque acá va a buscar en el json que le estoy mandando un task a ver esto lo preparé la semana pasada así que puede ser el mismo que yo lo quiero actualizar esto 2 voy a poner casa casa sola bien ahí se me va a romper y ahí cuando les pasen estas cosas que yo no me acuerdo bien cuál es la estructura con la que estaba mandando las cosas hagamos así en vez de actualizar voy a ver que tiene musico así otra vez se me va a borrar todo acá me está tirando digamos el error que tenía yo no encontró la TAD por ejemplo que lo voy a poner bien arriba así pueden ver y esto es como que la buena práctica que con la que les podría llegar a mandar es que manden cuando no sepan que le está pasando no sepan cómo debugear esto yo lo que hago es debugeo qué es la request es decir qué le está llegando y después si la request está bien bueno ya van a entrar en la lógica de lo que están haciendo ustedes pero siempre empiecen a debugear acá desde acá si esto que le está llegando está bien bueno ya empiezan a avanzar y así uy ya estamos casi en hora pero bueno simplemente lo que les quería mostrar para cerrar el ejemplo es desagarrar y decir yo cuando les quiera actualizar un todo le voy a tener que decir qué todo actualizar y sobre qué todo se actualiza después cuando quiera borrar un todo todo es el mismo ejemplo digamos el paso el id y me va a buscar el todo para removerlo con ese id entonces y esto es lo importante que creo que sí se los dije esta variable es la que van a utilizar ustedes en su código para borrarlo para hacer la presentación bueno igual esto se los voy a subir a la plataforma a veces que no se los voy a poner en el chat pero ya para para que me dé el tiempo para cerrar bien la clase la tarea que lo que quería que hagan ustedes para la clase que viene es hagan lo mismo hagan esto esto tal cual hagan un un crew un update un delete un un read y un y un create hagan esas cuatro operaciones pero no lo hagan con todo porque yo lo hice simple sino que busquen hacer una estructura diferente en vez de hacer un array simple que tenga no sé id contenido hagan no sé un diccionario que tengan no sé usuario o uno y después datos de un usuario dos datos de otro usuario tres datos de otro usuario o lo que sea pero con ejemplo y documentenlo bien la idea de esto es que yo pueda ver que pueden usar archivos para el array si quieren usar archivos para mantener digamos que no sea volátil de 10 mejor yo no le quería poner más dificultad pero me parece mejor digamos así pueden no siempre tienen que estar volviendo a guardar y volviendo a actualizar todo no sé si les quedó alguna duda quieren que revisemos algo de nuevo esto ya lo voy a documentar bien porque lo hice así rápido para mostrar la tarea para mostrar cómo hacer el update pero ya les voy a mostrar lo voy a documentar bien cómo hacer la cómo son las estructuras de datos que envían y que reciban lo voy a hacer con un machete ¿el resto tiene alguna otra duda? yo después te voy a preguntar algo único pero no hablar de esta clase sino de la de la número 4 después te escribo para que me dé una más bueno de 10 me gramo si quieren a ver chicos les tomo asistencia ahí recién veo que Lucas tiene la mano levantada no sé si si era era lo viejo no no dejé la mano levantada sin querer ah pero ya que estoy quería decir que se me atracete con el tema de los trabajos porque esta esta última dos semanas estuve rindiendo a full parcial no era no era o sea yo les aviso digamos que o sea les quería avisar como a mitad del curso de que vayan poniéndose al día de a poco para que después no se le haga una pelota o una bola de nieve que tengan que llegar al final del curso y presentar todos los TPs hacer el trabajo final y todo que ni siquiera lo van a tener disfrutando de verdad pero bueno no hay problema si quieren les tomo asistencia chicos justo Castillo Lucas presente Mati está presente Anuch justo poniendo la cámara eh Pastrana había que estaba presente como si tienen que ir eh Nico también está si eh Miguel también si Rafael presente Rafael eh Peques Oscar no está Reina Carmen es presente Carcereri Leonel creo que si está ¿no? Presente ahí está Leonel muy bien Pedraza Cristian eh vamos que no vamos a ver eh Alexis presente muy bien eh Fanny Francisco ¿no? eh Barro Valentina presente acá eh Altube Pacundo eh ¿no? 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 eh bueno chicos eh yo creo que eso sería todo por hoy si bueno si tienen alguna duda me escriben por el chat o por la plataforma no hay problema eh bueno acuérdense ya de ir pensando digamos algo para el proyecto final eh eh y nada ahora yo les subo el material para dejarles clarito la tarea y bueno a medida que vayan teniendo más tiempo vayan poniéndose a poco el día con las con las tareas ¿sí? con los trabajos prácticos así que creo que sería eso todo por hoy dale dale nos vemos la semana que viene nos vemos chicos que tengan un buen tiempo dale nos vemos buena semana también nos vemos buena semana nos vemos chau 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 chicos nos vemos chau chau